Mi tequeño lo quiero y lo quiero y aquí en Miami me lo voy a comer Mi tequeño lo quiero y lo quiero y aquí en el programa lo voy a comer Aquí está, Tiki Munch, mire, doraditos A ver, lo voy a poner aquí en la luz como siempre, ahí está Es más, si lo dejo se me pasa Pero cuando se pasa un poquito no hay problema, se pasa mucho se quema Pero cuando se pasa un poquito entonces son tostaditos por fuera, esponjosos por dentro Tiki Munch, si usted lo quiere comprar aquí mismo en el Doral en el 2220 Northwest 82 Avenida Usted puede disfrutarlo, pero si usted está en cualquier parte de los Estados Unidos Usted solo tiene que entrar en la página tikiomunch.com o marcar el teléfono que acabamos de colocar en pantalla Que ya lo voy a repetir, pero vamos aquí a mostrarle, mire, aquí está Qué cosa tan maravillosa, mire, 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 a este se le salió el quesito Lo voy a atorzar, ay Dios mío, puse la torta, no importa Esto no se hace, pero yo lo voy a decir en televisión, lo que no mata engorda, ¿verdad Rafael? Ahí está, mire, usted nos pide en tikiomunch.com o llama al teléfono Que ya les voy a decir, ahí va a aparecer en pantalla 855-587-6824 Y se los vamos a enviar en un empaque especial Y usted va a destapar la frescura, el sabor, el aroma del mejor tequeño del mundo Tikiomunch, usted se lo puede, mire, ay, pero qué buen plano, lo felicito mi querido Rafael Parra Y mi querido director, mire, aquí está, aquí mire con quesito Ah, mire, para ponerle la guinda que le faltaba a la torta Qué cosa tan linda Y usted va a disfrutar del mejor tequeño del mundo Se lo puede comer con la salsa que usted quiera Y mis amigos maracuchos que se lo comen con Con salsita ketchup, o con salsa tomate, como decimos popularmente Usted va a llevar, mire, cuando usted hace esto que voy a hacer yo Cuando usted hace esto, mire cómo sale el humito Mire, mire cómo hay queso allá adentro Ahí comienza el olor a la casa, el olor a la tradición Porque es la receta tradicional, la receta familiar Tikiomunch, close to home Tikiomunch.com es la página y el teléfono lo voy a repetir para todos ustedes Es el 855-587-6824 Ahí lo tienen ustedes en pantalla de BTV Y yo como todas las mañanas me lo voy a comer Ah, qué maravilla, perdón Como si estuviera en mi casa Ah, qué es eso, qué divino, qué divino de verdad mis tequeños de Tikiomunch Ya lo saben, de 6 a 8 minutos en el hornito o en el freidor de aire El aparatico ese que tiene, la pequeñera esa que tiene está ahí, como dice el ciudadano El ciudadano dice, el aparatico ese que usted tiene ahí, la pequeñera Es un freidor de aire, ciudadano Bien, estamos esperando segundos solamente para establecer contacto con nuestro invitado Que es el coordinador de la Organización de Estados Americanos OEA para la Migración, para migrantes y refugiados venezolanos me refiero A nuestro buen amigo David Smolanski Estamos tratando de establecer el contacto desde hace rato Vamos a hacer una cosa Tenemos un trabajo especial Sobre el presidente Trump Lo vamos a colocar en pantalla Ustedes ven el trabajo Y así podemos de inmediato hacer contacto con nuestro invitado Más allá de las críticas y pide a los legisladores de su partido Que acaben de una vez por todas el juicio político impulsado por la oposición demócrata Este sin sentido de juicio político es simplemente una continuación de la fraudulenta cacería de brujas Abierta desde que fui elegido Republicanos, vayan con material y sángenlo El mensaje del presidente llega un día después de que se conociera el texto de la resolución Que el Pleno de la Cámara de Representantes de Mayoría Demócrata Votará este jueves para asentar los procedimientos de la investigación de juicio político Un paso que la Casa Blanca ha pedido desde que comenzó la pesquisa Y motivo bajo el que sustentaba la falta de colaboración con la investigación Sin embargo, después de conocerse la resolución La portavoz de la institución emitió un comunicado En el que no menciona si la administración cooperaría con la Cámara En el caso de que sea aprobada Los demócratas acusan a la Casa Blanca de obstrucción Que el presidente en una investigación de juicio político O de supervisión de conducta inapropiada Puede simplemente instruir a gente de alto rango que no declare Va en detrimento de esta institución Y de cualquier capacidad de supervisión del Congreso El martes declaró ante esa comisión El primer alto funcionario de la Casa Blanca Alexander Wittmann Un teniente coronel Que alertó sobre cómo el presidente había gestionado una llamada Con su homólogo ucraniano Desde el sector republicano más conservador Acusaron a Wittmann de espía y de doble agente Por ser ucraniano estadounidense Pero el líder republicano del Senado Fiel aliado de Trump Declinó estas acusaciones No voy a cuestionar el patriotismo De quienes se presentan Las medidas están en la Cámara ahora Mientras las indagaciones en la Cámara de Representante Continúan este miércoles Dos funcionarios del Departamento de Estado Ofrecieron su testimonio a puerta cerrada Una alta funcionaria del Pentágono Sin embargo, obedeció instrucciones De no acudir a la citación Bricio Segovia Voz de América Washington Muchísimas gracias Bricio Segovia Reportero de la Voz de América Bien, me dice mi productora Que ya tenemos A el coordinador De la Organización de Estados Americanos Para la Migración Y los Refugiados Venezolanos Y los Desplazados Venezolanos David Smolanski Ahí está Ya en pantalla de EBTB Le agradezco mucho a David Porque pensábamos que se nos iba a terminar el programa Y nos íbamos a poder conversar contigo Gracias David Buenos días Y gracias por atendernos en medio de la JITE Que significa tu agenda Buenos días Acosta Muchísimas gracias por la invitación Y más bien Me expuso los minutos de retraso Pero Hemos tenido varios compromisos de temprano Y bueno Bueno, que entendemos Lo primero que quisiéramos Mientras me vas diciendo María Fernanda Cómo administramos el tiempo Lo primero Bien Vamos a aprovechar Porque nos dicen que Bueno, que el tiempo se nos consumió Tratando de hacer el contacto Pero quisiera que aprovecháramos David, para informar a los venezolanos del mundo Sobre lo ocurrido en Bruselas Tu exposición fue harto importante Y entendemos que lo que allí ocurrió Marca una diferencia A lo que han sido las reuniones De la Unión Europea Y la visión que se tiene en Europa De los desplazados venezolanos De la crisis venezolana Así es Para poner en contexto Rápidamente El lunes y martes Se celebró en Bruselas Que es la capital De la Unión Europea La conferencia internacional De la solidaridad Por los migrantes Y refugiados venezolanos Una reunión Convocada por la Unión Europea Y Naciones Unidas Donde participamos OEA Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Decenas de gobiernos De todo el mundo Y además Importantes ONG Que tratan el tema De migrantes y refugiados A nivel mundial Y el sector privado La intención de esta reunión Acosta es Colocar esta crisis En la dimensión global Que necesita Y se merece esta Parte del problema Que ha habido Con la crisis de migrantes Y refugiados venezolanos Que solamente Tenía una interpretación Regional o subregional Y eso es algo Desacertado Cuando los venezolanos Hoy lamentablemente Somos la población Más desplazada en el planeta Sin tener una guerra Ni una catástrofe natural Y somos la Y aún incluyendo A quienes han sido desplazados Por guerras o catástrofes naturales Somos la segunda Población Más desplazada Solamente superada por Siria Lo que se buscó Es brindar más apoyo A los países receptores Para implementar Las políticas Que necesitan Los migrantes Y refugiados venezolanos Y las prioridades Allí se discutió Son las siguientes En primer lugar La salud Acosta Los números Son realmente dramáticos Te comparto algunos Un millón Cien mil niños Refugiados venezolanos Hoy necesitan De atención médica Se sentía un por ciento De las mujeres embarazadas Presentan embarazo De alto riesgo Y veinte por ciento De las mujeres embarazadas Venezolanas Refugiadas Son menores de edad Setenta por ciento De los partos Que se están dando En Cúcuta Colombia Y Boavista En Brasil Son de mujeres Venezolanas Así que Pues ahí hay que hacer Un esfuerzo muy grande Para atender A tanta gente Que está llegando En condición vulnerable Sin mencionar Muchos que están llegando Con enfermedades Como malaria Otro desafío Importante Es la identidad Cerca de dos millones De venezolanos Hoy No tienen documentación O tienen una documentación Próxima A expirar Y ahí es fundamental Que se implemente La tarjeta de identidad Regional Que nosotros Hemos venido proponiendo En tercer lugar La educación Son muchos hoy Los niños Que están Necesitados De entrar a las escuelas Solamente en Colombia Hay doscientos mil Niños venezolanos Dentro del sistema escolar Y en cuarto lugar Promover campañas Contra la discriminación Y la xenofobia A todos niveles Esto no puede ser Una responsabilidad Solamente a nivel presidencial Sino también tiene que ser Una responsabilidad A nivel local Entonces estos son Los desafíos De los cuales Pues se habló En la reunión En Bélgica Varios países Anunciaron nuevas donaciones España Ahora David Te voy a interrumpir En ese punto Para que desarrollamos El tema De las donaciones De los recursos De la forma Como se van a canalizar Te voy a pedir Que me esperes Dos minutos en línea Hago una breve pausa Publicitaria Para la hora Y regresamos Ya para el remate De la conversación Que lamento mucho Sea tan apresurada Pero sé que tienen Información importante Que compartir con la audiencia Breve pausa Amigos No se vayan Vamos a conversar En la próxima parte O a continuar Nuestra conversación Con David Con David Molanski Gracias por ver el video Gracias por ver el video.